Hola amigos, yo soy el profe Ghetto Gaming y en esta ocasión vamos a reaccionar a un video de I Am Magic, este gran pro player que nos ofrece pues algunos tutoriales, algunos consejos básicos en esta ocasión acerca de cómo jugar en agua, si aún no dominas el manejo de los barcos, de las unidades marítimas. En este video vamos a ver qué nos dice que podemos aprender de él. Yo no he visto el video, vamos a reaccionar por primera vez y a comentar e intentar interpretarlo porque es un youtuber que todo su contenido está en inglés, entonces vamos a poder aprender algo al respecto, vamos a escucharlo. Bueno, de primeras nos dice que ya se lo habían pedido, que ya le habían solicitado hacer alguna guía, pero que no se siente totalmente seguro de mostrar una guía completa, porque... Vaya, tal vez no tiene la suficiente experiencia, todavía no tiene un amplio conocimiento de lo que podría llegar a ser, pero ya con esta partida nos va a mostrar algunos ejemplos. Aquí también nos comenta que es importante usar las unidades, las menores unidades posibles para defender agua y nos lo va a enseñar aquí, porque de repente queremos crear muchas unidades marítimas para poder defender y quedarnos con mar o con el, en este caso el río y toda la pesca, pero no es necesario gastar tantos recursos en agua y al final que se nos queden los barcos. Muchas veces a mí me ha pasado que me quedo, logro ganar mar y se me quedan muchos barcos ahí, entonces aquí nos va a enseñar cómo diversificar esos recursos para poderlos utilizar mejor en tierra. Dice que en la edad 3 y la 4 ya se vuelven mucho mejor o más benéficos las mejoras. Vaya, y este es un tip muy muy bueno. Dice que en la edad 2, es decir, en la edad clásica, no es conveniente gastar tantos recursos en atacar, defender o incluso intentar tomar mar, porque no es tan fuerte tu flota o no va a ser tan eficiente como en la edad 3, es decir, heroica o mítica. Entonces lo que recomienda en este punto es que te desarrolles bien en tierra, no inviertas tanto en mar, y una vez que ya estés en edad heroica, es decir, en edad 3 o en edad 4 en mítica, ya puedas empezar a pensar en una estrategia para poder tomar mar. Ok, dice que, y esto es básico, o esto es tal vez un tanto lógico, pero no nos damos cuenta de ello. El objetivo de la partida pues no es quedarse con mar o arrasar con mar al enemigo, ¿no? Si arrasas con mar, bien por ti, pero si no, tampoco pasa nada, puedes seguir luchando en tierra. El objetivo es quedarte o arrasar en tierra. Únicamente el mar lo vas a utilizar para poder detener al rival, para poder detenerle su producción de alimento y aumentar la tuya, pero en realidad al 100% o en un gran porcentaje, si tú ganas mar, pues no garantiza que ganes la partida, ¿verdad? Entonces esto es bastante obvio, pero a veces no nos damos cuenta. Y también nos dice que podemos llegar a tener un segundo centro urbano o quedarse en el primero, y vamos a ver qué más dice. Decía que te quedas con el primer centro urbano o el segundo, pero este, y te vas agresivo en tierra, ¿no? O sea, en el caso de que hagas dos, pues te vas agresivo en tierra, o empiezas a bumear ahí un poquillo, entonces este, no necesariamente tienes que tomar mar. Ok, dice que precisamente no lo ha dominado y él cree, él considera que nadie, hasta el momento de este lanzamiento de Asian Mythology Retold, nadie ha dominado mar, ¿no? Con las nuevas dinámicas o nuevas unidades o nuevas mejoras, etcétera, con todo lo que incluye lo nuevo, nadie lo ha dominado. Dice, nos comenta que está subiendo este video o jugando esta partida, mejor dicho, el 30 de octubre. Entonces hasta esta fecha es lo que él nos puede ofrecer, de acuerdo a su experiencia de juego, en mar. Lo dicho, hasta este momento, él ha jugado lo que él considera que está bien hecho, lo que él considera que es más conveniente, y el enfoque lo va a mantener hasta ahorita, hasta que tenga más experiencia y nos pueda ofrecer otro tipo de enfoque. Bueno, ahí creo que ya va a dejar que corre el gameplay. De igual manera, si hay algo que comentar, lo voy a pausar y vamos a ir comentando. Dice que lo disfrutemos y que él espera que aprendamos algo. Entonces vamos a ver cómo lo maneja. Ok, dice que tal vez esto que va a hacer no funciona con Zeus, como que se arrepintió un poco, pero que va, de todas maneras, para advertirse, para ver qué pasa, lo va a intentar. Entonces dice, tomar un centro urbano y a ver qué más. No, 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 ni de nada. Pero... Este hombre debería haber sido escutado aquí. No, 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 no. Este hombre ha sido un centro urbano. Super greedy. Ok, so this is going to work even better than anything. I'm going to be... I'm just going to go aggressive on this man. I'm going to... Since he's going so hard on water, I'm going to actually just go very hard on land. al principio dijo que él va a ser lo típico explorar ahí con su caballito de mar y ahorita ya se sorprendió porque vio dos dos decks es decir dos muelles del rival ya construidos entonces lo que va a intentar es raidear o ir a buscar explorar por allá atrás el oro del rival eso es lo que va a hacer ahorita se va a centrar en madera dice para aumentar su economía en mar necesito una casa voy a mandar a algunos aldeanos al oro los va a quitar de ahí del alimento estoy muy acostumbrado a que en esta parte he tenido recursos he encontrado una reliquia y ahí va a ir por ella va a mandar a otro a la madera y uno a la casa y los nuevos que salgan los va a mandar al alimento tiene 10 el alimento y tiene bastante aunque dice que tal vez el rival ya esté boomeando porque ya tiene dos dos muelles y ya tiene estos pesqueros ahí va a crear barquitos para empezar a molestarlo y va a hacer la mejora de el hacha bueno mira el centauro también va a hacer lo suyo ahí Me dice que no tiene mucha idea de qué hacer a continuación, pero va a ir diversificando su economía. Ahí intenta que vayan a atacar a su centauro, ahí los separa, porque casi se muere en ese centauro. ¿Lo mataron? No, sí. Necesita más en madera. Sí ha alcanzado a huir el centauro. Me imagino que lo que intentaba era atraer a la otra unidad mística. Dice que necesita ese oro de ahí, esa mina de oro de ahí, que está justo en el mapa cruzando el río, pero que necesita ver dónde está el oro que está recogiendo el rival. Ella manda a explorar al centauro ahí atrás para que vea dónde está el oro del rival. Y esto me imagino que lo hace con la finalidad de que pueda dominar las minas, de que pueda saber si de verdad el rival va a depender de la mina que él quiere tomar. Dice que está consiguiendo bastantes kills, bastantes aldeanos eliminados. Y que eso es muy, muy bueno. Ahora vemos que tiene pesqueros negativos, son los que están dentro del muelle. Entonces está muy bien. Recordemos que los muelles, si tú guardas barcos ahí, barcos pesqueros, los muelles se defienden con flechas. Entonces eso también es muy bueno saberlo si no lo sabían. Así que necesito cambiar a Toxity a algún punto. Probablemente se ha elegido a este hombre. Me eliminaron esa hoplita entre los tres caballos, muy bueno. Sigue construyendo más muelles. Es el rival con la finalidad de hacer spam de barcos. Grabé la hoplita también en el camino. Es el caballero puede que muera. No puede hacer la micro ni hablar al mismo tiempo. Y lo entiendo, es difícil, es difícil. Hice un buen punto de daño. Lo que creo que tengo que hacer ahora es que es... Es que hizo un poquito de daño, dice. Y eso es bueno. Dice que no quiere tomar mucha... Quiere hacer batallas innecesarias. No quiere pelear innecesariamente, entonces la caballería pues la va a cuidar. Es casi el tiempo para que me... Puedo... 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 Hasta este punto podemos ver, podemos analizar, que en realidad lo que está haciendo ahí en medio, lo que está haciendo es utilizar sus soldados en tierra para ayudar a sus barcos. Esto le está proporcionando un, digamos, un doble beneficio, porque los barcos atacan a distancia. Empieza a micrar con sus unidades militares humanas y al mismo tiempo con ambas unidades, tanto las marítimas como las terrestres, ataca a los barcos. Y a la... A mediano plazo podría curar a esos... A esos... A esas unidades. Si... Si tuviéramos, por ejemplo, un... Un templo de Apolo, podría ser una... Una posibilidad para poderla... Poder desarrollar la habilidad de regeneración en el templo. Eso podría ser una posibilidad. Otra posibilidad es que su ejército humano pueda ir mejorando gracias a la armería. Obviamente no tendrían que morir y aprovechar esos puntos extra de ataque y de defensa por esas unidades que no han muerto desde la edad clásica, desde la segunda edad. Y los barcos también. Entonces, podemos notar, aquí un poquito más atrás, que sus unidades terrestres, tanto sus unidades marítimas, están dañadas, pero no mueren. Y eso es gracias al gran micro que él está realizando. Y recordemos que el micro es mover las unidades en... Vaya, valga la redundancia de uno en uno o de poquitos, ¿no? En grupos más pequeños, no todo el grupo, como muchos, me incluyo, podríamos hacer, ¿no? Jalar, por ejemplo, todos estos barcos con todos estos caballos y el héroe hacia acá, ¿no? O hacia algún lado del mapa. Lo que el micro, el gran micro que está haciendo es, por ejemplo, reservar estas unidades arriba para que no sufran daños innecesarios. No haya una pelea. El rival no los vea, ¿sí? Que sean, por ejemplo, una defensa sorpresiva. Si el rival quiere llegar con más unidades marítimas o incluso terrestres, estos caballos pueden marcar la diferencia. También está jalando, por ejemplo, este barco martillo para atrás, porque bien se sabe que los barcos martillo son débiles contra estos barcos arqueros. Entonces, está haciendo muy buen trabajo lo dicho. O sea, sus unidades todas están muy dañadas, pero no han muerto. Y eso es muy bueno. Son puntos extra que puede aprovechar más adelante. Ya murió el barco martillo. Dice que no necesita seguir pusheando. No necesita seguir presionando. Es decir, ya avanza. Creo que juega con una fotita. Ya quiere ya empezar a hacer el control de las minas. Ahí tiene desventaja porque las doplitas son letales contra él. Y ahí lo acaba de decir. Los doplitas estaban de este lado del mapa, ahí donde se encontraron con la caballería. Y lo acaba de decir. Entonces, vamos a su base a atacar porque va a estar desprotegida. Y de inmediato manda a la caballería. No sé, puede acabar con un par de aldeanos. Eso es siempre una ventaja. Incluso con un par de edificios, si los soplitas tardan en regresar. Entonces, ahí aprovecha bien que mandó a todo su ejército supuestamente disponible. Porque puede que haya unos más en base, en la base enemiga. Pero por lo pronto aprovechó esos momentos. Los van a retroceder, no pudieron hacer mucho. Pero ya esa distracción, dice él, que fue suficiente. Esa distracción fue suficiente. Me imagino que lo que quiere decir es que para que también los soplitas no fueran al frente y lo atacaran. Está esperando que avance a la edad heroica. Entonces, esa distracción fue buena. Porque el rival iba a pensar que la caballería iba a atacar al 100% a sus aldeanos. Entonces, el rival iba a enviar a sus soplitas de vuelta. I'm going to come back around. Maybe, hopefully, he forgot about the raid and maybe I can do some damage. If not, I'll just run away again. I'm just prepared. What I would like to do, actually, is make an extra... Actually, what I would like to do is get this upgrade as... Oh, I can't get it. No, there we go. No, I don't want to do that. I'll make some hipaspis. I'm going to start pushing it. Actually, what I can do is since I have... No, no, I don't want to do that. I was going to say... Si escuché bien, creo que dijo que va a ser algunos hipaspistas. En los subtítulos no apareció, pero me parece que eso fue lo que escuché. Me empezaron a crear algunos hipaspistas. Entonces, vamos a ver. Si, since I have curse, I can just push into his base. Creo que es bastante lógico, tiene hoplitas el rival. Y el rival hasta ahorita piensa que Magic tiene solamente caballería Entonces es bastante obvio Dice que va muy pronto ya va a ir el rival por esa mina Pues la está cuidando muy bien, eh, está cuidando muy bien esa mina Ahí está Mete la maldición, sabe que va a ganar esa batalla Así que fue un poquitito tarde, un poquitito tarde nada más Pero esa caballería va a ganar ahí, la batalla Ganó No creo que eso realmente muestra cómo jugar con agua Que solo se convirtió en un juego random Pero creo que la clave a jugar con agua es no ir demasiado demasiado a la agua, ¿verdad? Así que haz un par de barcos, asegúrate de que no pierdas tu barco o lo que sea Y este barco, es tan fuerte también, va a durar siempre para él tomar esto Así que haz un par de barcos, un par de barcos, para asegúrate de que no pierdas tu barco Y después de eso, tú quieres enfocarse en la tierra Así que aquí, yo enfocé en la raíz de su ejército Dice que hizo solamente un muelle, un par de muelles para mantener la presión ahí en medio Pero en realidad no se centró tanto, ya lo habíamos comentado, no se centró tanto en crear tantos barcos Y se vio, se notó que hizo una mínima inversión en barcos Y entonces lo que él sugiere es que mantengas esa presión ahí para distraer un poco Y que empieces a raidear a los aldeanos También comenta que no siempre va a ser posible raidear Por la cuestión de que el rival puede ser un poquito más defensivo Puede levantar murallas, puede levantar algunos otros edificios Y no vas a tener acceso a su base Pero también, lo dicho desde el principio No es una guía definitiva, lo acaba de decir otra vez Lo acaba de comentar en una partida bastante random También eso lo acaba de decir Pero nos pudo mostrar que es posible ganar una partida O por lo menos mantener la base o la constancia en el mar Con este tipo de enfoque Enfocarse Quisiera atreverme a decir 75, 70% en tierra O hasta 80 podría ser Y el resto 20, 25% en el mar ¿Para qué? Para que el rival sienta que Tú también te estás enfocando y concentrando en agua Y que no estás concentrado en tierra Y que no lo vas a raidear Que no lo vas a atacar Que no va a haber algún otro tipo de enfoque También comenta que si puedes construir un segundo centro urbano Mientras estás defendiendo a mar También podría ser una opción Para tener un poco más de seguridad Pero hasta ahorita es lo que nos puede ofrecer Comenta que ahí pues estuvo un poquito abierto el paso El rival la verdad es que le dejó muchas entradas Para poderlo raidear Pero comenta que regularmente podría ser Llegar a ser más difícil También el hecho de que haya construido dos Incluso hasta tres vimos Tres muelles el rival Le costó un poquito de trabajo Pero nada más allá de lo que pudo haber manejado Nos comenta que podemos Nuevamente Tomar un segundo centro urbano Ya está ahí Entonces nos dice que el centro urbano de la derecha Está un poquito mejor El de la izquierda está muy desprotegido Podrías haber continuado Si la partida hubiera seguido su curso Él pudiera haber construido más unidades míticas Con su caballería Y terminar la partida Pues eso es todo el video Espero que les haya gustado Si les agrada este tipo de reacciones De comentarios De jugadores pro players Recomiendenme a quien más quieren que reaccione A quien más quieren que comente Que traduzca Gracias por ahí contestar en la encuesta Me habían comentado Que podía hacer yo algunas traducciones Pero por ahí hubo un comentario De alguien que me dijo ¿Sabes qué, profe? Mejor coméntalo Coméntalo Velo comentando Velo interpretando Para que podamos entender Y no sea una simple traducción Ahí muy vaga Entonces espero que les haya gustado Denle like Compártanlo Para que los demás puedan seguir aprendiendo De este gran jugador Que es I Am Magic Y seguir jugando Y entreteniéndonos en Asian Mythology Cuídense mucho Hasta la próxima ¡Gracias!